Y volvimos, y partímonos al desierto camino del mal Bermejo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. Y Jehová me habló, diciendo, Harto habéis rodeado este monte, volveos al Aquilón, y manda al pueblo, diciendo, Pasando vosotros por el término de vuestros hermanos los hijos de Esau, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aún la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esau el monte de Seir. Y dice, Compraréis de ellos por dinero las viandas, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, Él sabe que andas por este gran desierto, estos cuarenta años Jehová tu Dios fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado. Y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esau, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de Esonjeber, y volvimos, y pasamos camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emimeos habitaron en ella antes, pueblo grande, y numeroso, y alto como finumeroso, y alto como F.H. gigantes. Por gigantes eran ellos también contados, como los anaceos, y los moabitas los llaman emimeos. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esau, y los destruyeron de delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que les dio Jehová. Levantaos ahora, y pasar el arroyo de Cered, y pasamos el arroyo de Cered, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Cered, fueron treinta y ocho años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo, hasta acabarlos. Y aconteció que cuando se hubieron acabado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo, tú pasarás hoy el término de Moab, Ahar, y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot la he dado por Ederá. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los Ammonitas llamaban Zonzonmeos, pueblo grande, y numeroso, y alto, como los Anaceos, a los cuales Jehová destruyó de delante de los Ammonitas, quienes les sucedieron, y habitaron en su lugar. Como hizo con los hijos de Esau, que habitaban en Seir, de delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos les sucedieron, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Ebeos que habitaban en Aserin hasta Gaza, los Castoreos que salieron de Castor los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levantaos, partid, y pasar el arroyo de Arnón, he aquí he dado en tu mano a Seón rey de Esbón, a Morreo, y a su tierra, comienza a tomar posesión, y empénate con él en guerra. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y angustiarse andelante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, Pasaré por tu tierra por el camino, por el camino iré, sin apartarme a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esau que habitaban en Seir, y los Moabitas que habitaban en Ar, hasta que pase el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón rey de Esbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hoy. Y dijome Jehová, He aquí yo he comenzado a dar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión, para que heredes su tierra. Y salió en Oseón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Has. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y herimos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, y mujeres, y niños, no dejamos ninguno. No, solamente tomamos para nosotros las bestias, y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el arroyo, hasta Galahad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder, solamente a la tierra de los hijos de Amol no llegaste, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido.